minutos de amor con jj evangelizando con fe y amor por el mundo entero señor son tantas las circunstancias situaciones que hemos vivido en este día que te pedimos que ya que tú eres la luz nos des la fortaleza de continuar que en los momentos en que nos sintamos sin fuerzas nos de la fortaleza de siempre seguir adelante alzar nuestra mirada siempre a ti señor permítenos al terminar ya este día entrar en tu presencia y poder descansar y renovar nuestras fuerzas gracias señor por la espina que encontramos en el camino gracias señor porque tú siempre nos formas como el alfarero somos ese barro en tus manos pedirte perdón señor si ofendimos a alguien durante este día y dejamos de hacer el bien que tú nos mandas todos los días perdónanos señor porque muchas veces nos dejamos llegar por los sentimientos y pasiones e ignoramos el más importante de todos el amor por eso señor en este día darnos la fortaleza y continuar y te pedimos que nos acompañes en nuestro sueño y seas nuestro sentinela gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén un feliz descanso dios los bendiga y que el amor y la misericordia de dios te acompañen